Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen soy Oaxaqueño Vlogs y el día de hoy nos encontramos aquí en Santo Domingo y bueno estoy grabando esto ya después de grabar el video donde fui a regalarles juguetes a los niños de la calle aquí del andador turístico y bueno les dejo el video amigos. Y pues perdón por grabarlo ya que estaba editando dije chinga su madre que se me olvido esta parte así que yo les dejo el video. Adiós. Y bueno amigos como ven ya acabo de comprarlos, bueno de llenar mi carrito de juguetes. Venimos aquí a comprarlos y bueno también vamos a ver que más nos podemos llevar para regalarle a los niños y darles una sonrisa. Veamos igual por aquí creo que hay libritos para colorear igual. Pues lo llevamos ¿no? Que de Mickey Mouse también, órale. ¿Qué más llevaremos? A ver. Más hielos para colorear. Entonces vamos a llevarles juguetes a los niños. Bueno ya los compramos. Y bueno familia como ven ya acabamos de comprar los juguetes y acabo de salir del lugar donde los compré. Vean que tal está mi carrito. Hay ahí libros para colorear, pelotitas para que aprendan a meter las figuras y las horas del reloj, boliches, bats, de todo. Entonces amigos espero les guste estos regalos a los niños que yo con mucho cariño los estoy comprando. Y pues quizás no sean muchos pero vamos a hacer la diferencia y más que nada es para regalar sonrisas a los pequeños de la calle. Y pues si me encuentro igual uno que otro niño que sea de escasos recursos se lo voy a regalar igual. Lo único que tienen que hacer es decirme. No ¿para qué les pongo preguntas? Simplemente voy a ir, les voy a regalar los juguetes. Y pues nada más vamos a ir a envolverlos. Miren. Ya nada más me falta ir a comprar pelotas y ya. Nos vemos cuando estén volviendo amigos. Y bueno familia como ven ya acabamos de llegar aquí donde vamos a comprar las pelotas. Y bueno voy a comprarlas y ya después se las enseño ¿va? Y bueno ya hemos comprado las pelotas amigos. Ahora vamos a ver como lo envolvemos todo porque si se ve difícil esto. Pero no va a resultar imposible. Pero pues vamos a ver si se pueden envolver. Si no yo creo que lo más viable va a ser que las entreguen así nada más porque. Si va a ser un caos. Pues entonces envolver y luego estar este metiéndolos en la bolsa. No mejor creo que si los voy a ir entregando. Creo que ya no voy a envolver. Pero pues si envuelvo ya pues. Les pongo las tomas de cuando estoy envolviendo los regalos. Pues va. Y bueno amigos les decía que los iba a ver cuando estuviera envolviendo los regalos. Pero pues ya pasé a comprar periódico. Para que pueda envolver los regalos en periódico. Ya para que sea de una manera más ecológica. Y lo compré en ese puesto que está allá en la esquina. Y pues está bien porque por todo esto. Y esto. Me lo dieron a buen precio. Entonces pues está bien. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es forrarlos en periódico. Igual. Ya compré este. Este listón. Color rojo y azul. Y pues bueno. Nos vemos ya que estén envolviendo los regalos. Siempre si me decidí en envolverlos. Pero a ver si puedo va. No me vayan a juzgar. Pero ya. Nos vemos cuando los estén envolviendo va. Y bueno amigos ya hemos llegado aquí a Campestre. Que es el restaurante de dulce. Que es ella. Y bueno este. Pues vine aquí básicamente a desayunar. Pero primero les puse chamba. Entonces están recortando. Aquí está mi prima Kathy. Y Ana. Están recortando aquí para la noble causa. Y aquí está Dan Jovey. Para que lo hacían en Instagram. Y bueno ya este. Vamos a. ¿Cómo se llama? Forrar los regalos. Y bueno igual este. Les dejo el Instagram de mi prima. Y el Instagram de Diana. Nos vemos ya que estén forrados los regalos. Gracias. 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 Y bueno amigos. Ya como ven ya se llenó aquí. El coche lleno de. Regalitos para los niños. Y bueno ahora los vamos a ir a repartir a. El andador turístico a los niños que estén por ahí. Luego ya ven que hay niños pintando ahí. A cualquier niño que se atrevese le vamos a regalar uno de estos regalitos va. Y bueno también cabe resaltar que le doy las gracias aquí a mi prima dulce. Por prestarnos su local para venir a. ¿Cómo se dice? A forrar ¿no? A forrar los regalitos. Con papel reciclado. Exactamente. Para ser eco friendly amigos. Pero bueno nos vemos ya que estemos ahí repartiendo regalos. Bye. Y bueno amigos ya venimos llegando aquí a lo que es Santo Domingo. Aquí es donde vamos a regalar los juguetes. Y les vamos a regalar sonrisas a los niños. Y bueno básicamente como ven. Aquí hay pelotas. Hay libros para colorear. Aquí ya están los niñitos ansiosos de los regalos. Y pues bueno. La niña quiere una pelota pero pues ya. Acompáñenme que vamos a regalar juguetes. Yo esta. 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 A ver agárrala pues. Yo esta. ¿Cuál es la? No. Si. Si. A ver pues. A ver pues. Que vengan pues, que vengan, que vengan, agárrala, eso, 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 agárrala, agárrala, mire que la salé, no sale, ahí está, manzanas, teminadas, y bueno, como ven ya están llegando aquí los niños, miren, 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 ya se los están agarrando, bueno, pues básicamente son para ellos, así que acompañen, Si me acordás la pregunta, te lo regalo, va, ¿sabes sumar? Un poquito, a ver, ¿cuánto es 10 más 10, pues? 10, 100, bien, seguro, 20, exacto, sí, ahí está, mira, es un bat con tu pelota para que lo juegues, ¿Te gusta más el hiloso? ¿Sí? Sonríe a la cámara pues, di hola, di hola, eso, pero feliz navidad, bueno, yo creo que ya no va a ser necesario movernos, yo creo que mejor que los niños vengan, Gracias, ¿quieren? No, porque ya les dejo a sus hermanitos, si no, no va a alcanzar para todos los niños de Oaxaca, Hola, ¿quieres algo? ¿Cuánto cuesta en puesta? No puede estar, las regalo, ¿No me puede dar una? Pero a ver, te regalo una si me contras una pregunta, ¿va? ¿Sí o no? A ver, ¿en cuántos años tienes? Ocho, ¿8? A ver, ¿quién es el presidente de México? A ver, acá, no te la sabes. Sí, pero es básico. A ver, otra cosa. A ver, algún presidente que haya sido de aquí de Oaxaca. Exactamente. Felicidades. Feliz Navidad. Ni nada. A ver, dígame los últimos dos presidentes de México. Los últimos dos presidentes de México. Y el actual. ¿O quiere cambio de pregunta, pues? A ver, pues, ¿cuánto es 100 huevos más dos huevos? 100 huevos. Ahí está. Feliz Navidad. Ya lo alborí sin querer. 100 huevos. No, no se vale a ayudar. Ven, mira, ven para acá. A ver, este bat va a ser tuyo si me dices... ¿Cómo me llamo yo? No, es cierto. ¿Cómo adivinaste? Sí, mira, ahí está. Aquí está mi canal de YouTube para que me sigan, para que vean el video. Ahí me siguen, ¿ya ven? Ahí está. Oaxaqueño en los blogs, así me buscan, ¿ya? Nos vemos, pues. Feliz Navidad. ¿Cuál es de esa rata que quiere un juguete y me está trayendo y teniendo niños? Tiene 10 años. A ver, veamos qué tanto sabe, porque veo que está muy salsita que ponen unas preguntas. A ver, veamos. A ver. ¿Cuál es la capital de Canadá? No. Ya se equivocó, ni modos. Ah, no sé a dónde en tu pelota. Feliz Navidad. Vamos. ¿A qué termino? Echense un teatro, papel y tijera y la que viene se lo lleva. ¡Hay otra niña! ¡Acá hay otra niña! Entre las tres. Un disparejo, puede ser que es un disparejo. Las tres, un disparejo. Disparejo. Miren, ganó la niña. Feliz Navidad. Bueno, para que no digan ustedes, igual les doy una mía. Ahí se la pegarán entre ustedes, ¿va? Ya sé quién la cacha primero, ¿va? Sí, yo traigo mi bolsa. La cacha primero, ahí está. ¿De ustedes dónde? No, de las tres, de las tres. ¿Va, tigres? ¡Va, tigres! Ok, gracias. ¡Va, tigres! ¿Va? ¡Qué güey, guey! ¿Es un bat? A ver. Para matar a su niño de Camila, mátalo. ¿Cómo se llama el deporte con el que se juega el bat? ¿Y qué es eso? Es un bat. ¿Y ese qué es? ¿Béisbol? Béisbol. Venta, yo a tu amigo. Ahí está. Para que le rompas a tu novia su cara. ¡El Camila! Ok. Jajaja ¿A ver? ¿Cómo se llama la gente que está aquí? Dilo aquí en la cámara. ¿La pérdida es la juguilla? ¿Cómo? La pérdida es la juguilla. ¿No? ¿La pérdida es? 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 Ok, mira, aquí está, mira, para ti Feliz Navidad Yo me voy a ir para Zócalo Hay una pelota ¿Pelota? Sí, ok, a ver, ahí te va ¿En qué grado de papaya vas? ¿Eh? ¿Ah, vas a emprescolar? Oh, ok Bueno, a ver, si cuentas del 1 al 20 Te la regalo, ¿va? A ver, cuenta aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6 Bueno, la onda sí te la regalamos, ven ¿Te regalas la red? ¿Ahorita quiero que te regale la otra red? Feliz Navidad Gracias ¿Vale, regalas la red? Feliz Navidad Hola, ¿quieres un juguete? ¿Qué? ¿Qué? Mira, los que estoy regalando Es pitbull O eso ¿Qué quieres? ¿Un libro para colorear? ¿O un boliche? ¿Lo que sea? Este es un boliche No, este no es un boliche, este es para figuras, para un bebé Es el que ves Es el que ves No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero tú, ¿cuál es la pregunta, va? A ver, pues ¿Cómo se llama el instrumento que estás tocando? Acordio A ver, tocame una pieza A ver, sí, muy salsa A ver, pues, échale A ver, pues, échale A ver, pues, échale ¿Qué es Navidad? A ver, mira ¿Quieres? Hola, Dios A ver, espero que te hagas una pregunta, va ¿Cuánto es? 6 por 6 26 Exactamente, mira, qué listo me saliste A ver, es Navidad Pásala bien, va Éxito A ver, pues Igual me vas a contestar una A ver Él va en la secundaria, eh ¿Tú vendes los dibujos? Sí ¿Y a cómo los vendes? En cooperación voluntaria Es cooperación voluntaria, ok Bueno, a ver Mira, ya casi no tengo Para niños grandes Que va a darlo para que colores Y vendas mejor los dibujos ¿Ves? ¿Está? Bueno, ¿cuántos años Ya no estoy teniendo por acá? 20 años 20 años, órale Mira, enfoca ahí Lo que venden las señoras Son artesanías muy padres Mira, aquí está Un juguetito para Feliz Navidad Feliz Navidad Sí, gracias Pásenla bien y que Dios la bendiga Gracias Adiós, baby A ver, va pues ¿En qué mes se celebra la guinareza? ¿Qué mes? Ah, yo tenía que cantar No, ya, me era otro ¿Un baile representativo de Oaxaca? La chilena de Tunaqueta Está necesitándoles ¡Excelente! ¡Es la edad! ¡A ver, nos vemos! ¡A ver, nos vemos! ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Acá te lo digo Mira Feliz Navidad ¿Eh? Dios los bendiga Feliz Navidad Sí Ay, qué bonita está Mira, son Adentro, trae figuritas Para que le vaya metiendo Aquí Ah Sí ¿Eh? Sí ¿Otra vez? ¿Qué me querías? Feliz Navidad Gracias Que Dios la bendiga Sí, gracias 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 Y bueno familia Hasta aquí el video Del día de hoy Como se darán cuenta Es bonito entregar regalos Los niños se juntaban Y pues especialmente No les pudimos dar a todos Pero pues no olviden Darle like Suscribirse Y si les gustó el video Pues comenten ahí Y pues No quiero ponerme Ahorita Pero llenen de like A este video Para que haga el próximo video Vestido de Rey Mago ¿A poco no les gustaría? Y bueno Les dejo unas tomas épicas Y hasta aquí el video amigos Nos vemos Y los salidos Amigos Oaxacaño Vlogs ¡Suscríbete al canal!